Que tal amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de Wishimation, les saluda su amigo Wish Velasco y estoy muy contento de traerles este nuevo video de restauración en la cual le vamos a dar una genial nueva oportunidad a este troll sonriente o que más bien parece que se está riendo, la verdad no sabemos como se llama, es un modelo, es una replica exacta, bueno casi exacta del modelo original de Nightform entonces este troll ya le hace falta como que una buena restaurada porque como ustedes podrán ver tiene bastantes rebabas hay que darle una segunda oportunidad, hacerle un trabajo de pintura, ponerle un nuevo cabello, pues ver que otras chucherías le podremos agregar recuerden suscribirse, dejar su poderoso like y también déjenme su comentario ya que es muy importante para mi conocer su valiosa opinión y ustedes a su vez ayudarme a mejorar este tipo de videos que con mucha dedicación y cariño hago para ustedes vale, sin más por el momento vamos a ver de que se trata esta nueva chuchería listo colegas ya estamos por aquí bien, para comenzar ustedes ya saben que generalmente una de las cosas que siempre suelo realizar pues es quitar siempre todas las rebabas porque hay muchas figuras que honestamente nunca se las quitan pareciera ser que salen de su molde y vámonos entonces no, la verdad es que ese es un detalle bastante antiestético a mi parecer y creo que para el de muchos artistas que pues hacen bien su trabajo, entonces este tipo de detalles y excesos que pues se trazan en el contorno de la figura pues hay que removerlos de la manera más discreta por así decirlo ya que si ustedes escarban bastante se pueden llevar la figura entonces es necesario darle con delicadeza y con las puntas diamante pues más adecuadas para hacer este tipo de cosas lo que veo es que este troll en la nariz tiene bastante relieve entonces aquí lo que hay que hacer es desbastar bastante bastante porque la figura original se ve que es más lisa y esta se ve que tiene bastante texturizado en la nariz lo cual la va a hacer un poquito medio extraña de hecho la textura creo que es algo que se puede realizar de una manera genial en la piel pero no en todos los lugares porque a veces pareciera ser que la pieza está toda gritada, toda grumosa entonces creo que eso le quita a veces un poquito el atractivo de lo que viene siendo la escultura muy bien, hay mucha gente que me ha preguntado si yo voy a sacar algunos trolls nuevos todo ese tipo de cosas pero pues como muchos sabrán yo generalmente trabajo con pocas personas entonces aquí la idea y lo que mucha gente tiene que comprender es que al momento de sacar un nuevo modelo pues obviamente hay que hacer una inversión y hay que hacer todo un protocolo de realización más que nada de la figura porque hay varias preguntas que uno debe de realizarse antes de más que nada estar comenzando a pensar en sacar una nueva figura como lo es por ejemplo un pequeño estudio de mercadeo ya que pues hay que dar paso con huarache como dicen mis paisanos hay que dar paso con huarache, hay que dar paso seguro porque hacer una mala inversión creo que es una de las cosas que a mucha gente que le gusta emprender y que le gusta hacer algún negocio con alguna cosa creo que es lo que menos les gustaría desperdiciar su inversión entonces siempre hay que checar bien que tipo de mercado hay para cada figura entonces no es fácil hay que hacer una especie como valoración en los distintos lugares en donde se pretende vender para saber que tipo de aceptación tiene una figura porque luego a mucha gente se le hace fácil decir bueno oye deberías de hacer esta pieza oye deberías de hacer la otra pero pues tanto obtener la pieza master o la pieza a la que se le va a sacar el molde pues obviamente cuestan, cuestan y pues a lo mejor en mi caso no aplica porque pues tengo que esculpir las piezas y eso lleva bastante tiempo entonces el esculpir es como hacer un dibujo tienes que avanzar una parte, luego avanzas otro pedazo y otro pedazo así poco a poco durante varios días o dependiendo cuánto tiempo quieras tardarte o cuánto tiempo le quieras dedicar entonces ahí también radica mucho la paciencia y también el detalle que uno logra o más o menos pretenda obtener entonces hay que dedicarle bastante tiempo a lo que es una pieza para que uno esté totalmente convencido del resultado del trabajo que se pretende ofrecer a un cliente una vez realizado esto pues obviamente hay que chequear cuánto material se necesita tener los conocimientos necesarios para poder realizar todo lo que son estos pues más que nada pasos de artes plásticas que son necesarios realizar entonces pues hay que ver qué onda ¿no? o sea no hay que nada más aventarnos de cabeza muy bien aquí pues solamente tenemos que preparar nuestros pinceles para poder comenzar a realizar la poderosa sombra la sombra pues obviamente es una técnica que está entre la acuarela y está más o menos entre las técnicas que se llegan a utilizar en alguna bueno de hecho la mayoría de las veces en el tatuaje entonces ¿qué pasa? que pues aquí hay que tener la habilidad de poder dominar varios tipos de sombra yo aquí generalmente siempre he estado utilizando un grado de sombra no utilizo ya dos porque pues obviamente esto alarga el proceso entonces pues aquí lo ideal es tener dos o incluso hasta tres niveles de sombra una muy clarita, una medianamente oscura y una mucho más oscura claro la última sería la tinta pura o la pintura pura para poder hacer una sombra más profunda ya si por ejemplo dominas una sombra fuerte pues ya creo que ya te puedes aventar alrededor de un solo golpe solo que debes de tener bastante cuidado de no ensuciar y no dejar muy oscura la pieza porque al final ya no se van a ver muy bien las sombras entonces yo creo que un detalle que puede ayudar demasiado a poder percibir esta técnica primeramente yo creo que la habilidad de dibujar ya sea a lápiz o a colores porque esto te ayuda a poder identificar en donde se ocultan las sombras y donde puedes iluminar más o dejar más iluminado y donde puedes colocar muchísima más sombra esto claro son aspectos de física normal como por ejemplo si pusieras un foco justo arriba de ti tu cara pues obviamente va a reflejar o va a expresar donde se ocultan las sombras entonces ahí ya hay que tener un poquito de mejor ojo para poder realizar este tipo de procesos hay otra técnica que se le llama el wash que es esto que aplicamos en la piedra pero pues es un barrido técnicamente un barrido en seco porque mucha gente me dice ¿cómo que barrido en seco? pues si o sea simplemente trata de no cargarle tanto al pincel y hacer escobetazos ya casi con el pincel seco pero bueno eso es cosa que únicamente pocos de los artistas que doman el pincel sabrán muy bien pues así nos ha quedado este fabuloso amigo yo la verdad estoy encantado con este resultado fue un poquito complicado antes de comenzar toda esta grabación el tener que rellenarlo porque por el hecho de que eran sumamente delgados muy muy delgaditos por lo mismo de que estaban huecos estos trolls de esta serie que les he estado trayendo de restauraciones la verdad pues fue un poquito delicado lograr estos procesos porque hagan de cuenta que se vuelve a hacer un vaciado para obtener la pieza ya sólida y que obviamente no tenga nada de espacio pero la resina sufre cambios entonces a la hora de que esta se cura pues se contrae entonces hay varias partes en las que pues se cuela la resina y se llega a salir en donde tiene fugas por así decirlo pero bueno ese proceso pues no lo puedo realizar en el video porque pues es un poquito más delicado y hay que prestar atención para poder lograr pues más que nada que la resina se cure muy bien vale amigos quiero invitarlos también a que se unan a mi cuento de alfos y trolls y también al grupo llamado trolls en México grupos que administro en facebook de verdad cáiganle amigos porque ahí vamos a estar poniendo a la venta varios trolls yo y algunos colegas por ahí ahí podrán ustedes encontrar algunos vendedores de confianza si ustedes no saben quienes son de confianza pues solamente me van a encontrar como administrador en el grupo llamado mi cuenta del fos y trolls y el otro que se llama trolls México cualquiera de esos dos ustedes me podrán encontrar de una manera súper fácil pregúntenme quienes son totalmente recomendables y con confianza ustedes podrán ir a adquirir sus trollcitos va que va amigos recuerden suscribirse déjenme sus poderosos comentarios ya que a mi me pone muy contento leerles todo lo que ustedes opinan de estos bonitos videos vale amigos yo creo que sin más por el momento yo ya me voy a alargar como siempre les ha saludado su amigo Wish Velasco como siempre ha sido un gusto traerles este video hasta el amigos nos vemos y chao chau